Solo en ti por siempre seré feliz Historia que presentí mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti encuentro lo que ayer perdí Tú eres el mi existir, mi gran felicidad Si tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se quiera morir en ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma Despertar, para eso sé pasión y paz Sé que solo los podré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se quiera morir en ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas, yo seré una esperanza Que jamás se quiera morir en ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma Tú serás siempre mi alma La magia de sonar Que jamás se quiera morir en ese amor sin fin Volaré si tú me amas Volaré si tú me amas Volaré si tú me amas Si tú me amas No te amas Por eso te adotan Que jamás se quiera morir en ese amor No te amas Pero tú me amas No te amas Que jamás se quiera morir en ese amor No te amas No te amas No te amas Gracias por ver el video.